¡No te lo pierdas! Dodge Challenger 2018 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás Tracción con todas las ruedas Sistema antibloqueo de frenos Controles de audio en volante dirección Control de estabilidad Control de tracción Techo solar eléctrico Entrada sin llave Volante de dirección tapizado en cuero Bluetooth Dirección asistida Columna de dirección ajustable Bolsa de aire para conductor Control de velocidad de crucero Tapetes de piso Frenos de disco en las cuatro ruedas Ruedas de aluminio Espejo retrovisor con sombra automática Arranque sin llave Sistema de sonido Premium Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa ¡Hace un favor! Y llama a nuestra concesionaria hoy mismo Para hacer tu cita y ven a verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!